Me llena de alegre a rimar en la melodía hip hop, no letra vacía de calle, es la poesía underground, ese es un monetizar, ese es solo por el placer de fluir en el instrumental, ese es un chavo ruco con un par de trucos, el niño de 8 años cuando en la pista me subo Hay talento para muchas cosas, pero nada se compara a la pasión por el rap es hermosa, la sensación de escribir en el papel, pluma, tinta, hojas y dejar la piel, yeah, me sigo fiel a lo que escribo, soy el hombre más imperfecto, amado por Jesucristo Me confieso y desahogo, si no rapeo lo que llevo dentro me saldría por los poros, un libro es mi tesoro, soy hombre y también lloro, disfruta de este tema mientras escuchas el coro Me soy fiel a lo que escribo, aunque el día de mañana sea considerado un delito, esto es más que hip hop, lo hago en equipo, somos el tipo de MC's que siguen a Cristo Puedo ser uno más del montón, los puristas se retuercen cuando hago reggaetón, los seculares se burlan de mi canción hasta que suelto algo como esto y prestan atención No soy maestro pero tome nota, por si gustan aprender de mis triunfos y derrotas, hay que pasar por el proceso, el perdón es elemental si aspiras al progreso Por eso deseo lo mejor a aquellos que me traicionaron, los que deseaban mi caída y me decían hermano, aquella dama que tomé la mano, me engañaba a mis espaldas y en mi cara me decía te amo Claro que si, MC's wanna be, sabi, real, do the things that I spit on this beat, yeah, Jesús me enseñó a orar por ellos y por ellos oro, tú mueves la cabeza mientras llega el coro Me soy fiel a lo que escribo, aunque el día de mañana sea considerado un delito, esto es más que hip hop, lo hago en equipo, somos el tipo de MC's que siguen a Cristo Me soy fiel a lo que escribo, aunque el día de mañana sea considerado un delito, esto es más que hip hop, lo hago en equipo, somos el tipo de MC's que siguen a Cristo Sé que será un delito, cultura de censura intentará callar lo que ahora te grito Yo necesito de Jesús, mi hermanito, porque a veces la carne me gana, no sé si me explico Más no quito el dedo del renglón, ante el valor de la vida no existe opción Generación de cristal con depresión, suban el volumen a esto pa' que sientan la presión Ah, trascendental, sé que se acerca el final, es una guerra del cielo contra seres del mal Batallan por las almas y por la eternidad, no es un cuento de hadas, esto es la vida real Si era el real hasta la muerte como el doble A, que lastima por tu culpa llora tu mamá La oportunidad de recibir a Cristo hoy valoro, medita en eso mientras escuchas el coro Me soy fiel a lo que escribo, aunque el día de mañana sea considerado un delito Esto es más que hip hop, lo hago en equipo, somos el tipo de MCs que siguen a Cristo Me soy fiel a lo que escribo, aunque el día de mañana sea considerado un delito Esto es más que hip hop, lo hago en equipo, somos el tipo de MCs que siguen a Cristo Me soy fiel a lo que escribo, aunque el día de mañana sea considerado un delito Esto es más que hip hop, lo hago en equipo, somos el tipo de MCs que siguen a Cristo Me soy fiel a lo que escribo, yo, D-A-T-A, D-A-T-A, D-A-N-N-Y, Daniel Ortega, wow, 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 wow Me soy fiel a lo que escribo, yo, la gloria a Cristo Esto es para los de aquí y para los de allá, ya tú sabes, con Jimen Rap, yo No sé qué esperaba hacer algo de esto, y aquí está, yo soy todo en peace Mira lo que escribo Gracias por ver el video